Esta es mi sección maquillando con Mauricio Leal. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les tengo nuevas tendencias, maquillaje con tonos cítricos. Son estos maquillajes con estos tonos que son súper radiantes, súper explosivos, tonos a los que la mujer le tiene miedo, pero hoy lo van a aprender a usar, lo van a aprender a utilizar conmigo y nada, espero les guste y van a ver que lo van a poder utilizar y lo van a poder lucir. Besos. Se inicia colocando un corrector del mismo tono de la piel de la clienta, se le coloca después el tono deseado, en este caso lo utilizamos en el modelo morado, obviamente tonos que son muy vibrantes, tonos que son de pronto para las mujeres un poco escandalosos, pero bien mezclados y bien difuminados, van a dar un efecto que es lo que van a ver ahorita al final. Se mezclan diferentes colores para poder dar este difuminado en rosas, azules y morado, para lograr dar como este tipo de efecto. En este caso estamos haciendo toda la cuenca del ojo y las comisuras laterales, se difuminan con pincel y con el dedo, son sombras que son muy fuertes, entonces hay que saberlas manejar, hay que saberlas manipular. Después de todo esto, limpiamos el exceso de, el exceso de color, después colocamos en el parfo de movible un poco más de corrector y encima del corrector, el tono que elegimos fue ese tono verde neón, en verde neón, después en la esquina en el lagrimal decidimos colocar un tono azul, lo que les digo que estos son tonos cítricos, tonos fuertes, o sea tonos que son los que se van a poner de moda y que hay que estar preparados para que lo hagamos todos, para que las mujeres se atrevan y lo hagan también, por eso este paso a paso. Después colocamos una pestaña postiza y abundante pestañina en la parte de arriba y abajo, negro por dentro del ojo también como para resaltar el ojo. Después aplicamos la piel, la piel obviamente la estamos haciendo al mismo tono de la piel de la modelo. Después un corrector de ojeras, dos tonos más claros que el tono natural de la piel y empezamos los tonos a difuminarlos con un pincel y el corrector, de esa manera que se hace para poder lograr la difuminación, después colocamos los contornos, los labios y la ceja y así logramos tener este efecto, esta mirada y un maquillaje fuerte, muy fuerte, con tonos muy fuertes, cítricos, pero tonos que se pueden mezclar que te van a hacer ver diferente, sexy, bella y muy, 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 muy en tendencia, muy a la moda. Los invito para que lo vean en mi canal de YouTube, Mauricio Leal Peluquería y en mi blog www.mauriciolealpeluquería.net. Un beso para todos, que Dios los bendiga.